En este 2022, son diferentes las ofertas para todos los colombianos que deseen adquirir una vivienda propia. Tenga en cuenta que los beneficios-subsidios están anclados al nuevo salario mínimo de un millón. Si usted está afiliado a una caja de compensación, podrá ser beneficiario de subsidios, de acuerdo a la cantidad de salarios mínimos que usted gane. Recuerde que las ofertas son para Hay ayudas que aplican para viviendas en zona urbana o también en zona rural. Recuerde averiguar a cuál subsidio puede acceder dependiendo de la caja de compensación a la que pertenece, donde también le deben de informar fechas de postulación y asignaciones. Los subsidios son sólo para quienes están afiliados a una caja de compensación. No necesariamente. Mi Casa Ya es un subsidio para trabajadores informales con ingresos de menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la página micasaya.minvivienda.gov.co encuentra la información requerida. También está el beneficio que busca reducir el déficit de vivienda presentado en el país por la poca posibilidad de acceso a una vivienda. Y se entrega como un alivio económico a las cuotas mensuales por un determinado periodo de tiempo de acuerdo a la vivienda que desea adquirir. Es decir, si es una vivienda bis o no bis, hay un decreto que suministra mayor información, el cual es el 12-33 del 14 de septiembre del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!